Llegó a las redes sociales una nueva aplicación titulada FaceApp, donde los cibernautas por medio de esta aplicación modifican su apariencia cuando toman una fotografía y rejuvenecen o envejecen la misma. Sin embargo, en las últimas semanas usuarios desconocidos están utilizando esta herramienta para recolectar datos privados de las personas que descarguen la FaceApp. El equipo de Enterate Barranca Bermeja salió a las calles a preguntar a algunos jóvenes que hacen uso de las redes sociales a preguntarles si conocen esta nueva aplicación y los riesgos que tienen con la misma. Sus datos personales y esto nos dijeron. No señora, los desconozco totalmente. Sí la he visto por ahí, pero la verdad nunca he entrado de pronto a manejarla a ver cómo es, no. He visto que han publicado imágenes, pero en sí no utilizo la aplicación. He visto muchas cosas sobre una aplicación que muestra la cara de las personas con más edad o menor edad. No conozco la aplicación y tampoco conozco los riesgos. He visto algunas publicaciones de mis amigos, pero aún no las he utilizado. Esta aplicación pide obligatoriamente para ser utilizada permisos para acceder a su multimedia, como requisitos para poder editar fotografías o videos que ustedes quieren rejuvenecer o envejecer. Es decir, que cada cibernauta que descargue esta herramienta debe darle información personal a usuarios desconocidos. El llamado que hace el equipo de Enlace Noticias a la comunidad es que verifiquen las aplicaciones antes que realicen el proceso de descarga.